Y seguimos con Tauro. Tauro. Bueno, Tauro, ustedes saben, un signo de tierra, siempre le gusta la seguridad. A veces arriesgarse no es malo. Yo sé que esta carta significa estar ahí en la zona de confort y no se quieren mover. Pero mi consejo es que arriesguen un poquito, que se atrevan a ir más allá de lo que ustedes están. Así que corra riesgos, atrévase, haga cambios, es muy importante. ¿No corren riesgos en general los Tauro? ¿Son como más asegurados? Muy asegurados y fíjense la imagen, un toro pesado ahí que está con las cuatro patas cuidando su patrimonio, su energía. A veces es bueno aprender también a correr riesgos y a perder, porque perder no es tan malo. Ese afán que tenemos de ganar para que, si perder también, puede ser una buena lección. Y a veces cuando uno pierde, a la larga gana. Es como cuando dicen, fracasaste. Si no aprendiste la lección de eso que llamaste fracaso, fracasaste. Pero si aprendiste la lección, ganaste. Es que sin duda. Que hay, por ejemplo, Pedro, alguien que le gusta a otra persona. Y no sabe si es correspondiente a que se lance y se declare nomás. Que se declare nomás, sobre todo si es Tauro, tienen una tremenda seguridad, una fuerza, una potencia. Y sobre todo, son personas muy sensuales. Así que atrévase nomás, no dude. Qué interesante eso, sensuales. No necesariamente tiene que ver con esta cosa como erótica. La sensualidad es el estar compenetrado, claro. Es la piel, es la dulzura, son las palabras. Es la forma en que usted toca al otro a través de la mirada, de lo que le dice. La sensualidad porque son hijos e hijas de Venus, la diosa del amor.